Lo que comprometemos lo cumplimos, va a haber un apoyo económico a las guarderías, sobre todo en los servicios que utilizan relacionados con el municipio y además estaremos becando a las niñas y los niños de familias más vulnerables. Las niñas, los niños son lo más valioso que tenemos, son el presente y el futuro del país. A las guarderías que cumplan con todos los requisitos, que sean guarderías que han hecho las cosas bien, que son la gran mayoría, yo visité varias guarderías y que han trabajado como ellas, se les va a apoyar con los servicios municipales. Y a las niñas y los niños de familias más vulnerables, cada guardería nos las va a pasar para que nosotros hagamos un esfuerzo socioeconómico. Estamos entregando una beca para que puedan compensar lo que el gobierno federal requiere. Yo he manifestado que si bien le van a dar el recurso a las familias, que hagan un mecanismo donde candadeen el que ese recurso de este programa se destine obligatoriamente al cuidado y a la formación de los niños. No es lo mismo esa formación inicial con gente capacitada, con maestras, con psicólogas, con enfermeras, a que te los cuide la vecina, con todo respeto.